Hola, mi nombre es Simón Gómez Ortiz, tengo 18 años, soy deportista de vela y a continuación les estaré mostrando una de las rutinas que he estado haciendo en casa. He sido dos veces campeón mundial juvenil en la modalidad de Sunfish, he ganado el campeonato norteamericano abierto y el campeonato norteamericano juvenil de Sunfish. Y quedé en el cuarto puesto en la categoría abierta en el mundial del año pasado. He sido siete veces campeón nacional en distintas categorías como el Optimist, el Sunfish y el Bueno y para finalizar, yo entreno en casa como quiero que hagan todos los deportistas colombianos con motivación, disciplina y responsabilidad. Ánimo y saldremos adelante. Un abrazo.